Pues disculpen, pero ha habido un problema con internet y pues vamos a ver si conseguimos ir solucionando estos problemas y que cada vez se disminuyan. Maestro, ya está de nuevo en línea, cuando usted quiera puede de nuevo continuar con su enseñanza. Sí, gracias. Estábamos hablando de los ciclos, ¿verdad? Entonces les comentaba yo que había un ciclo que empezaba a las 3 de la mañana, de 3 a 5. Luego viene la energía solar y entonces impulsa el meridiano del pulmón que empieza a mover este meridiano de 3 a 5, de 5 a 7 el intestino grueso, después de 7 a 9 el estómago y así sucesivamente, completando un ciclo de 24 horas, pero hay un ciclo, otro ciclo que es, que va por el centro del cuerpo, digamos. Se llama Red May y Du May. El Du May es el vaso gobernador que empieza como en la base de la columna, por la espalda sube, por la columna vertebral, sube por la cabeza y baja y termina en el labio superior. Y el otro se llama Red May, o el vaso de la concepción, ese empieza ahí en el perineo y va subiendo por el frente, por la parte frontal, pasa por el ombligo, llega a la garganta y por ahí sube por el labio superior, por el labio inferior y pega con la lengua. Entonces la lengua al levantarla y pegarla al paladar, hace el clic y cierra el circuito. Ese circuito se llama órbita microcósmica y se está dando siempre, también se interrumpe y pues uno se enferma. El otro movimiento es un movimiento ascendente de la energía en forma espiral, que parte del labio de la columna vertebral, a través de los nadis o de los conductos que vienen desde el primer chakra acumulada hasta el séptimo chakra. Ese es otro movimiento de la energía, pero ese es un movimiento muy poderoso que viene subiendo la energía a través de la columna vertebral, en forma espiral y ascendente, a través de los nadis o conductos principales. Hay tres conductos principales, el ida y el pingala. Ida es un conducto femenino, lunar, y pingala es masculino, es mental, es solar. Y el conducto central pues es su shumna, que por ahí también la energía hacia el cerebro. En fin, nosotros estamos, entonces decía ahorita que había ciclos, ¿verdad? Así entonces la naturaleza, el sol y los planetas, pues ejercen su influencia sobre nosotros y producen movimiento de la energía, pero también pueden producir una expansión de la conciencia. Así, por ejemplo, nosotros sabemos que hay una relación del primer chakra con Saturno. ¿Pero por qué se está tan lejos? Pues porque hay una resonancia armónica entre el primer chakra y el planeta Saturno. Entonces hay una, todo está ligado en la naturaleza, no estamos separados sino que estamos ligados en la naturaleza. Entonces, así la luna también pues tiene sus ciclos y influye más en la mujer. Digamos que es el ciclo lunar o el ciclo mensual o el ciclo menstrual. La luna pues rige lo que es la ovulación en la mujer, pero también rige otros procesos muy importantes como reproductivos, tanto en las especies vegetales como en las especies animales. Y así hay ciclos que son ciclos cortos, como de un día, de dos horas, de 24 minutos, pero también hay ciclos mayores, ciclos de 28, 29 días, el ciclo solar de un año, ciclos de 12 años, de 29 años y ciclos mayores, ciclos mayores de 520 años, de dos mil y pico de años, de cinco mil años. Toda la vida está regido así por ciclos y eso marca el movimiento evolutivo. El movimiento evolutivo es una espiral ascendente. Así empezamos desde hace mucho tiempo, millones de años, y empezó el ser humano a ascender, a elevarse en este ciclo evolutivo espiral que lo conduce hacia una autorrealización, hacia un desarrollo de su conciencia, hacia un mundo más elevado dentro de lo que llamamos evolución. Bueno, también yo quiero comentarles que el maestro Domingo Díaz Porta también va a estar aquí, va a estar en la Ciudad de México. También lo vamos a tener en la Ciudad de México, y pues va a estar el 16 y el 17 de agosto, aquí en la Ciudad de México, y nos va a impartir una conferencia sobre la alquimia el día 16, en la tarde a las cinco. Y va a dar un taller sobre el sacerdocio de la salud. El sacerdocio de la salud, el día 17, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Entonces, también nuestro maestro va a estar ahí en la Ciudad de México, y va a estar ahí el 16 y el 17 de agosto. Entonces, voy a dar los teléfonos para que se comuniquen, y se informen de estas actividades que nuestro maestro va a tener en la Ciudad de México. El teléfono es el 55-39-68-7520. 55-39-68-7520. Y el otro teléfono es 55-28-92-39-52. 55-28-92-39-52. Entonces, el 16 y 17 de agosto, una conferencia sobre alquimia, a las cinco de la tarde. Y el 17 de agosto, un taller sobre el sacerdocio de la salud. Pues llamen a esos teléfonos para que les informen sobre estas actividades. Bueno, volviendo al tema de los ciclos. Todo es cíclico. Nosotros lo movemos así. Y esta forma de ascender, digamos, es en todos niveles. Si nosotros observamos una planta, también las hojas, al irse desarrollando, al crecer la planta, lo hacen en forma espiral y ascendente. ¿Por qué ascendente? Porque es un retorno a la luz. Es un retorno a la luz, a lo divino. Porque en el principio de la creación, lo que primero que se manifestó fue la luz infinita. Y nosotros tenemos... Pero después se cubrió de un velo, de varios velos, para permitir nuestra existencia. Ahora nosotros debemos entonces retornar. Pero entonces toda la naturaleza nos enseña eso. Por ejemplo, una planta, pues, así va creciendo, en forma espiral y ascendente. y inclinada o dirigida hacia la luz. Usted pone una planta ahí, medio oculta, y la planta se mueve para todos lados y crece hacia la luz. Aunque se tuerza, digamos, un poco el tronco, saca hacia la luz. Y así también... Pero la planta, bueno, no tiene movimiento. O sea, está ahí. Pero su movimiento es... No es a un lado ni a otro, sino su movimiento es ascendente. O sea, es hacia el cielo, hacia la luz. En el animal, pues, ese sí se desplaza. Pero también hay ese movimiento evolutivo de perfeccionamiento de las especies. Y en el ser humano es una elevación también hacia recuperar su origen luminoso. O sea, también es... Nosotros somos como plantas. También tenemos esa forma de dirigirnos hacia lo alto, hacia lo elevado. O sea, podremos tener a veces problemas, a veces dificultades, enfermedades o tristezas, en fin. Pero a lo largo de nuestra vida o a lo largo de las vidas vamos nosotros creciendo, evolucionando y retornando hacia los orígenes luminosos, hacia el origen celeste. Todo es un movimiento de retorno a la luz. Toda la evolución, toda la creación tiene ese movimiento espiral. Una espiral descendente involutiva ocasionó todo este universo, estos mundos, esta vida. Y una espiral, una espiral ascendente, evolutiva, nos retorna, nos regresa hacia el origen, hacia lo más puro, lo más elevado, hacia la luz divina. Bueno, no sé si estamos todavía para Sí, maestro, todavía. Ahorita la señal está mejor. De hecho, se le ve y se le escucha mucho mejor. Así que, pues, ¿se estabilizó? Sí, va todo bien. Bueno, entonces, las prácticas, los talleres que va a dar nuestro maestro Domingo Díaz-Porta, pues, son importantes, porque ahí él va a hablar sobre la alquimia, va a hablar sobre el sacerdocio de la salud. Bueno, esto de la salud es muy interesante. A mí me han preguntado muchas veces, bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el alimento más bueno? ¿Cuál es la planta más curativa? ¿Cuál es lo más saludable? Y yo les digo, la naturaleza cura. O sea, todo cura en la naturaleza. La tierra cura en diferentes formas, porque la tierra produce alimentos, plantas, raíces, hojas, y además el barro, pues, también cura. El agua cura en todo sentido. Es curativa porque es el gran disolvente universal. Disuelve los humores, las toxinas, limpia, no solo limpia el cuerpo físico, los riñones, el hígado, la sangre, sino limpia también el alma. El agua limpia el alma. Limpia la parte emocional, la parte sentimental. El agua es un purificador. Puede limpiar nuestros pensamientos, en fin. Si uno va, por ejemplo, a un arroyo, a una cascada, o al mar, pues ahí tienes la oportunidad de esa limpieza, de esa purificación. Pero tiene que entrar en forma ceremonial, pedir permiso, solicitar permiso. La semana que entra, que nos veamos, yo les voy a dar un ritual pequeñito, pequeñito, pero muy poderoso, para la purificación con el agua. Es una oración para invocar los elementales del agua y los ángeles del agua. Uno invoca estas energías que dirigen el agua, o sea, que son los que manejan el agua en el planeta y entonces pide para la sanación de uno. Es una oración muy bonita que les voy a dar la semana que entra. Pero entonces, todo cura en la naturaleza, el agua cura, el aire cura, o sea, el oxígeno, el prana, la energía vital cura, cura nuestras enfermedades, cura los estados mentales. La respiración va ligada al estado mental. Por ejemplo, uno está asustado y respira muy agitadamente. Uno tiene miedo y casi no se le ve la respiración. Y así, o sea, el estado, hay una relación entre el estado emocional y mental con la respiración. Si aprendemos a respirar bien, logramos controlar, dominar todos esos estados. Hay una relación entre la energía sexual, entre el aliento vital, el prana, y la mente. Si se debilita cualquiera de estos tres, se debilitan los tres juntos. Si se debilita el sexo, se debilita la mente y se debilita también el aliento, el prana. Si baja el prana, pues baja la sexualidad y la mente también baja. Si la mente se deprime, si baja el estado mental, pues también afecta a los otros dos. Pero si elevamos el aliento vital, la respiración, el prana, entonces fortalece tanto la parte sexual como la parte mental. Si abusamos del sexo y perdemos energía, entonces se deprime el cerebro, o sea, pierde fuerza, se hace más pequeño físicamente, o sea, perdemos conciencia también. Entonces hay una relación muy importante entre el aliento, el aire, el prana, el sexo y la mente. los pensamientos. Y el fuego también cura, o sea, el sol, la luz del sol, la claridad, eso también cura. Es alimento, es medicina. a través de la luz, a través de la luz del sol, también nos curamos. También el fuego, a través del fuego, una fogata prendida en forma ceremonial, también ayuda a la purificación. en todos los elementos, en todos los elementos, la tierra, el agua, el aire y el fuego, hay los espíritus de los elementos. Si nosotros sabemos hacer esta conexión, ese contacto, pues nos ayudan los espíritus del agua a purificarnos, a limpiarnos, a sanar. Los espíritus de la tierra, pues nos dan estabilidad, fortaleza interior, bien plantados en la tierra, digamos. Y así cada elemento tiene su función, porque nosotros estamos relacionados con los elementos en la naturaleza, porque hay elementos muy sutiles, digamos. El elemento tiene diferentes grados de vibración. La primera, pues es el fuego material, o la tierra, o el agua material, después vienen los espíritus, pero después vienen ya las fuerzas superiores, y después vienen lo que le llamamos elementarios, el fuego elementario, el agua elementaria, o sea, el agua en su en su pureza más elevada, el agua en su origen, ¿cómo era el agua en su origen? Pura, ¿verdad? En la mente de Dios, cuando se creó el agua, pues era pura totalmente y limpia, era inmaculada. Entonces, así tenemos que relacionarnos con la naturaleza y darnos cuenta que todo en la naturaleza esa cura. No hay que buscar así, bueno, sí hay que buscar, pero ambicionar el mejor médico, la mejor cápsula, el mejor antibiótico, la mejor planta, pero yo preferiría decir, bueno, el mejor buscador, el mejor paciente, el mejor, sí, buscador en la naturaleza, que busque la relación del ser humano con la naturaleza, que encuentre esa relación del ser humano con la naturaleza, que se afine, que se armonice, que se identifique. Así lo hacían nuestros antiguos, aquí los aztecas, los mexicas, los toltecas, los mayos. Veían un árbol, una piedra, una montaña y entonces decían que adoraban la montaña, pero la palabra adoración fue mal interpretada, entonces vamos a decir, vamos a usar ahora la palabra identificación, se identificaban con el árbol, con la piedra, con el río, con la montaña, se identificaban por resonancia armónica, lo más sutil en uno con lo más sutil en el árbol, en la piedra, en la montaña, o sea, se identificaban con la vida cósmica que había creado ese árbol, esa montaña. Si es adoración, pues yo también adoraría de esa forma a la naturaleza. Bueno, no sé si, Paco. Sí, desde León, Guanajuato nos comentan, miro lava, hemos comenzado a sintonizar desde León, Guanajuato y nos manda un abrazo, maestro. Muchas gracias. Nos están llegando chat. De León, saludos a los amigos de León, a la gente de León. Sí, cómo no. Estadí, nos lava, Claudia. Es el primer día, los demás días, pues, como ya habrá más personas informadas de este programa, ir aumentando la audiencia entre las personas conocidas. Entonces, bueno, pues qué bueno que este primer programa con sus pruebitas y sus conexiones y desconexiones que parece ser que ahora ya no hay ningún problema, ahora se le escucha perfecto, se le oye perfecto, se le ve perfecto. Antes sí había un problema en la conexión, que se iba la voz y todo eso, ¿no? pero, bueno, pues, pues, muy interesante todo esto, maestro, el productor del programa nos ha dicho que el tiempo que se ha perdido en la desconexión lo vamos a recuperar ahorita, entonces, pues, sería interesante continuar con el tema este de los ciclos, ¿no? Es decir, si nos podría usted mostrar el parecido entre el ciclo diario y el ciclo anual y los grandes ciclos, ¿nos podría hablar un poco más sobre eso, maestro, la similitud entre esos ciclos? Sí, ¿cómo no? Por ejemplo, el ser humano tiene, tiene en su propio organismo, digamos, una relación con la naturaleza y con los ciclos mayores, por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos un ritmo respiratorio y más o menos respiramos 18 veces por minuto, ¿verdad? Entonces, si lo vamos multiplicando por 18 por 60 y por 24, creo que nos da el ciclo de la precisión de los equinoccios, que son 26 mil años, más o menos, también hay una relación entre latido cardíaco, por ejemplo, nosotros, el promedio son 72, la frecuencia cardíaca normal 72 latidos por minuto, de 72 a 80, pero 72, digamos, es el promedio, 72 latidos por minuto, frecuencia cardíaca. Bueno, el sol, en su movimiento de retrogradación, recorre la la eclíptica, digamos, retrogradando un grado cada 72 años, o sea, cada 72 años retrograda. Así, por ejemplo, nosotros entramos en la era del aguador en 1948 y se cumple en 2020 72 años, un grado de la eclíptica, un grado zodiacal. pero esto es en forma retrograda. Así también, por ejemplo, el corazón, el corazón, digamos, tiene una diástole y una sístole, y esa diástole y sístole pues duran pues menos de, un poco más de un segundo, digamos, vamos a decir un segundo. la diástole y la sístole del corazón. Pero el sol tiene una diástole y una sístole, la diástole y sístole solar y eso dura un año. Del 21 de diciembre al 22 de junio es la diástole solar el acrecentamiento de la luz y del 22 de junio al 22 de diciembre o 21 es la sístole solar la disminución de la luz. Entonces, el corazón del ser humano hay una relación pues con la con la diástole y sístole solar. Es que si nosotros nos ponemos a ver realmente estamos muy ligados. Por ejemplo, nosotros en el vientre estamos en el vientre de la madre. Estamos creciendo. Pero los planetas influyen en el desarrollo del bebé. Por ejemplo, el primer mes lo rige Saturno y entonces es peligroso siempre el primer mes los primeros 30 días porque Saturno es el digamos el señor del karma el que trae limitaciones restricciones y entonces ahí está la mujer ahí batallando bueno, no todas, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con el primer mes con el primer mes de nacimiento. El segundo es Júpiter pues me parece que todo ya va muy bien porque Júpiter es el planeta del mejoramiento. Donde llega Júpiter mejora las cosas entonces ahí el segundo mes como que mejora. El tercer mes es Marte y así sucesivamente. Entonces, cada mes lo rige un planeta relacionado con el embarazo. Ahora, en cierto momento está el bebé digamos en el vientre y cada planeta la energía planetaria digamos está formando sus dedos. Cada dedo lo forma o lo estira un planeta. Por ejemplo, el dedo pequeño es Mercurio. El dedo anular es Venus. Y así sucesivamente cada planeta está relacionado o está influyendo en el desarrollo del mundo. Porque estamos ligados nosotros al mundo estelar. no estamos aislados. Porque una parte de nosotros vino de ese mundo otra parte pues es de aquí de la Tierra pero la otra parte vino del mundo estelar. El hermano mayor le llamaba el Homo Cosmos que vino hace mucho tiempo porque la Tierra es el útero del sistema solar y la Tierra estaba preparando su vientre para recibir esa energía de ese esperma cósmico en aquellos tiempos hace millones de años. Y entonces ahí hay una relación pero se nos olvidó esa relación cósmica. Entonces todo si uno empieza a ver eso hay esa relación tan hermosa y profunda con la naturaleza pero también la naturaleza no nomás son los árboles y las montañas que vemos muy hermosas y los ríos. La naturaleza es un arbusto una montaña y la naturaleza es una galaxia. O sea no es nada más ver la naturaleza como una parte de la Tierra digamos un paisaje muy hermoso sino es la obra divina. La naturaleza es la obra divina entonces es una galaxia son los sistemas solares las estrellas las plantas el ser humano pero la criatura que solo puede dar testimonio de esta creación tan maravillosa es el ser humano es el hombre y la mujer porque nosotros fuimos creados a imagen de esas fuerzas cósmicas entonces así hay esa relación por ejemplo nosotros tenemos un pigmento que se llama melanina que se atapa la luz solar pero ahora hay algunos científicos que dicen que la materia oscura se parece mucho se asemeja a la melanina habría que comprobar eso pero que interesante está esos descubrimientos que están haciendo los científicos pero que ya de otra forma lo explicaban nuestros ancestros nuestros antiguos nuestros ancianos ancianas de sabiduría hace 500 hace mil años hace 5000 años ellos también hablaban de estas cosas pero lo hacían de otra forma no lo explicaban de esta forma como ahora los científicos lo hacen pero realmente ya existían ese conocimiento ya se sabía por ejemplo viene en algunos libros sagrados habla sobre la redondez de la tierra sobre la tierra que gira alrededor del sol en fin se habla inclusive sobre la ley de la relatividad de Einstein y de otras cosas muy modernas pero explicados pues como ellos veían el mundo en aquellas épocas no tan tecnificado como ahora lo veían si quiere comentar algo si maestro el hermano Alfredo Luévano nos manda saludos desde San Diego antes maestro estuvo usted comentando sobre la naturaleza como forma curativa yo recuerdo que cuando éramos niños estaba de moda ya en España el operarnos a los niños de anginas porque pues la angina era la causa de todos los males y nos quitaban las anginas y la medicina alopática con tantísimo antibiótico ¿no? es muy interesante lo que usted nos ha hablado de los cuatro elementos y principalmente sobre el prana ¿no? entonces sería interesante que en los tres minutos que nos quedan nos hablar a usted cómo si mal no recuerdo en cábala se llama el nefes ¿no? cómo el nefes si le suministran la cantidad de energía vital suficiente él autorregenera el cuerpo ¿nos podría hablar de ese concepto curativo maestro? del concepto curativo del prana como forma de autocuración a través de ese sistema que el propio nefes tiene para autoregenerarse sí cómo no bueno primero el prana es una energía vital que está en todas partes pero el cuerpo también tiene vamos a decir que ese prana lo individualiza en su cuerpo lo utiliza de diferentes formas pero eso sobre todo a través de la respiración por ejemplo nosotros podemos tomar el prana del alimento lo tomamos del alimento pero si no nos damos cuenta si no somos muy conscientes al estar alimentándonos o comiendo pues mucha parte de ese prana se pierde digamos que estás comiendo una manzana hay que estar consciente de que te estás comiendo una manzana absorbiendo el prana de la manzana cuando toma uno agua por ejemplo el prana del agua uno tiene que entonces cargar con la mente dirigir el prana al agua concentrar el agua el prana en el agua dirigir el vaso al oriente y después tomarse el agua esa es la otra y la otra pues es la respiración o sea a través del del aliento vital porque el aire no solo es oxígeno ¿verdad? el aire es más que oxígeno ¿verdad? el aire es esencia vital pero no si no nos conectamos pues absorbemos demasiado poco de esa fuerza entonces a través de la respiración uno puede a través de diferentes prácticas respiratorias uno puede mejorar su estado de energía por ejemplo hay una práctica muy sencilla que se llama Nadishodhana Pranayama o sea es una una práctica antigua del yoga donde uno solo respira por una por una fosa nasal por ejemplo si respiras si te tapas la derecha y respiras por la izquierda estás manejando el prana que es femenino digamos o sea la energía que es está relacionada con la luna con la mujer con el yin es una energía femenina y si te tapas la fosa derecha y solo respiras por la izquierda estás dando energía yang o sea energía solar energía masculina entonces es diferente por ejemplo si una persona está muy asustada o muy deprimida o muy débil tapa la fosa de izquierda y solo respira por la derecha 10 pesos bien tapada la de izquierda y solo la de derecha tomas aire por la derecha y exhalas por la derecha descansas y otras 10 veces descansas y otras 10 veces pero si la persona está muy alterada muy enojada le duele la cabeza muy irritable o muy acelerada entonces tapa la fosa derecha y solo respira por la izquierda 10 veces toma aire exhala toma aire exhala descansa abre la derecha descansa un minuto o dos y otra vez se tapa la derecha y solo respira por la izquierda entonces eso equilibra los nadis o la energía a través del ritmo respiratorio pero hay mucho más de eso que ya iremos viendo poco a poco en los programas siguientes prácticas más especializadas sobre esto de la respiración y el aliento vital prana pues es una palabra como decir energía vital pero existe está esa fuerza esa energía en el ambiente el mismo cuerpo tiene diferentes pranas tiene cinco tipos de prana si maestro ya ya las últimas palabras porque tenemos que cerrar este primer programa si una despedida por su parte para el siguiente programa si como no bueno la idea de estos programas es llegar a a la máxima gente posible en diferentes países para que conozcan el movimiento espiritual acción por la unidad mundial que también tenemos el movimiento que se llama maíz mancomunidad de la américa indígena solar y la orden solar de chichen itza entonces estos movimientos pues son movimientos espirituales nosotros queremos pues estar en contacto con la gente con ustedes es muy difícil viajar por todas partes nosotros viajamos a un país a otro país pero no no podemos abarcar tanto creemos que esto va a ayudar a estar en contacto con ustedes que ustedes se conecten y que inviten a otras personas que se vaya haciendo una red de de conexión algo global que se conecten en Chile en la Patagonia en cualquier parte en Perú en Estados Unidos y que estemos y que ustedes también pues manden ideas por ejemplo temas que quieren que platiquemos preguntas hay que la idea es que sea así como algo interactivo no solo de aquí para allá sino también de allá para acá y así que se vayan conectando y que vayan invitando a otras personas yo creo que va a estar mucho mejor la conexión la semana que entra y siempre bueno vamos a tratar de estar pues con temas interesantes ¿verdad? y anunciando eventos también por ejemplo si hay un evento por allá en el Perú pues aquí lo anunciamos si hay un evento en en Nicaragua o en cualquier país en Colombia también lo vamos a promover aquí en esta en este canal les agradezco si maestro muchas gracias nos siguen llegando salagloria marín le envía felicitaciones maestro y pues como usted dice para los próximos programas ya la las cuestiones de la conexión ya estarán mejor resueltos fueron fueron los primeros problemas al principio pero ahorita la conexión ha sido bastante buena y pues solamente pues cerrar con con las palabras que usted considere ¿no? de pase ¿no? ya vamos a cerrar el programa le paso la palabra para que cierre sí pues un saludo a todos con la venia de nuestros maestros nuestro maestro Domingo Díaz Porta nuestro Carlos de todos los maestros cerramos con un saludo que decimos Paz Paz y la otra es In Laque Shalaken yo soy tú eres yo In Laque Shalaken muchas gracias gracias maestro gracias gracias